Se acaba el camino y se nos llega al final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar La vida en que vivo yo, más la traigo prestada El día en que me la quites, no voy a llevarme nada No pasa un montón de tierra, la cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo si a todos los favoritos Se nos acaba el camino y se nos llega al final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar Saludando a José Luis Lucena y Francisca García Los novios de esta noche, ¿cómo le aplauden? A ver, queremos escuchar esos aplausos Qué bonito, qué bonito Pues sigan disfrutando de su modelo especial Su refresquito y de la música que traemos esta noche Vamos con otro tema que está sonando y lo solicitaron también Aquí está, con mucho gusto le complacemos Así nomás para DJ El gato se lo comió y el hirvudo fue por el hirvudo El gato se lo comió y el hirvudo fue por el hirvudo El hirvudo fue por el hirvudo fue por el hirvudo Mariela se disgusto porque no le dame el queso El gato se lo comió y el disgusto fue preso Mariela se disgusto porque no le dame el queso El gato se lo comió y el disgusto fue preso ¡Así! ¡Rosa! ¡Y la bala! ¡Y todo su gente! ¡Ada! ¡Y todo su gente! ¡Ada! ¡Rosa! ¡Rosa! Mariela se indigusta porque no le da pie al queso El gato se lo comió y el nido no fue por eso Mariela se indigusta porque no le da pie al queso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso El gato se lo comió, y el ingusto fue por eso Y el gato se lo comió, y el ingusto fue por eso